Hola amigos, hayas ganado mi día de hoy 17 años y estoy de la noche. Hoy voy a participar del video de la práctica de la comida. Este video de hoy es para que no se vean que no se puede hacer así. Y para que sepan que la vida es bella. Hoy voy a participar como mi vida y como mi vida yo viví. Entonces, primero me levanto y le doy gracias a Dios de mi cama. Luego de la sala de estudio, voy a la lista para la vacación, voy a la vacación, acelerar el trabajo, llevo de casa, hago tareas. Nos estamos preocupados con mis familias, con mis compañeras y mis pacientes. Nos estamos en la vida como si fuera el último día. Estoy en residencia para que sepan que no hay nada posible. Y que todos van a estar con las diarias. Ahora voy a participar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!